La Laguna La Verde Rodeada de montes y es un lugar donde hacen sus paradas los chorlos migratorios. Se ven además otras aves de ambientes acuáticos. Los chorlos y teros reales buscan microorganismos en el agua. A unos 20 kilómetros al noreste de Aguará Grande, cerca del río Salado, existe una laguna con extensos juncales, es la llamada Los Molles. En estos juncales nidifican muchas especies de aves como el caracolero. Los Molles Un nido tenía pichones grandes. La Garcita Azulada tenía su nido construido con juncos. En ese momento había tres huevos. Los Molles Un nido 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 La garbima El montículo de pastos estaba abierto y permitía ver los huevos, blancos del tamaño de un huevo de gallina. En otro sector había una cría de pocos días y un esqueleto de otro Sacamos unas fotos en la vegetación flotante Y vimos por terminada nuestra recorrida Recuerda la recorrida